Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. Hoy os voy a hablar de un tema que consta de dos vídeos. Uno será esta semana y el próximo seguramente será la semana siguiente para que vayan seguidos y tenga sentido el tema. Va sobre la monitorización centrada en redes y foros, foros de opinión. Hoy os voy a hablar sobre para qué quiero monitorizar redes y foros, para qué me sirve, para qué tipo de trabajo puedo utilizar esto. Generalmente cuando se monitorizan foros y redes sociales la utilización que se le está dando ahora mismo es para conocer, sobre todo en marketing digital y en empresas que se dedican a la comunicación, bien sea de organismos o de personas o de empresas, se suele utilizar para medir la reputación social, la mención de una marca o la penetración de una marca en un sector, en un mercado, en un nicho. Para nosotros cuando hacemos un proyecto de investigación o un trabajo de investigación documental para aplicar una estrategia, la monitorización de redes se utiliza en las mismas herramientas seguramente y los mismos software que son los que os daré en el siguiente vídeo. Pero nosotros lo utilizamos en otra vía, nosotros no queremos saber qué percepción tiene el usuario de una marca, de un producto o de un servicio o la reputación. Nosotros queremos saber qué se dice sobre algo y si ese algo nos aporta valor a la hora de crear un contenido o un conocimiento sobre el tema que estamos investigando. Es decir, nos basamos en herramientas utilizadas por el marketing digital, pero las llevamos a nuestro campo, que es para crear o un contexto, contextualizar una idea, como ya he hablado de eso en otras veces, o para saber qué se está diciendo o sacar puntos clave. De estos puntos clave he hablado en el vídeo sobre verificación. Recordad que nosotros tenemos que sacar indicios y datos que se aportan en foros y que no están en fuentes, digamos, regladas o fuentes académicas. Cogemos, en conclusión os digo que cogemos las aplicaciones del marketing digital, básicamente de la comunicación y de la publicidad, y las llevamos al campo de la investigación documental. Como os he dicho en la introducción, os voy a hablar de por qué es útil para un documentalista la monitorización específica de foros de opinión y de determinadas redes sociales para un proyecto de investigación o para el desarrollo de cualquier actividad que nos pida un cliente. Bueno, de algunas actividades concretas que nos puede pedir un cliente. Y en concreto os voy a hablar de tres puntos. Punto número uno, los foros como fuentes de información estratégica y qué aplicaciones tiene. Punto número dos, monitorización de foros y redes sociales, la metodología. Y punto número tres, qué problemas hay en la monitorización de foros, la verificación de datos. Así que vamos con el primer punto, qué aplicaciones tiene la monitorización de foros de opinión y de redes sociales. Lo voy a resumir en tres aspectos fundamentales. Punto número uno, detectar tendencias. Detectar tendencias en el caso de que estemos trabajando en el desarrollo de una estrategia. Aquí sí, sí es verdad que utilizamos una actividad más propia del marketing digital. ¿Qué se dice sobre algo? ¿Cómo se percibe un asunto o un tema? Y hacia dónde va la opinión del usuario que queremos monitorizar. Así, sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.